Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente Que en la reza y la muerte no me encuentre Así hay zonas sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que en la injusto no me sea indiferente Que no me haga perder la otra alegría Después que una garra me hará nuestra suerte Solo le pido a Dios Díganos su opinión sobre este foro que se realizó esta mañana Y sobre toda esta jornada que habrá entrado hoy y mañana Pues bueno, es un foro que propusimos para su realización aquí en la universidad Con el ánimo justo de empapar a los estudiantes y a los visitantes a esta casa de estudios Sobre el tema de los derechos de las audiencias Y que mejor que abordarlo en principio con un tema que ha sido paradigmático En cuanto a la relación medios de comunicación, periodistas y audiencias Como ha sido la salida de Carmen Aristegui de Noticias MBS Y pues estamos obviamente, sabíamos que esto iba a ocurrir Con una enorme expectativa, pues una enorme aceptación de la llegada aquí de Carmen Y es lo que pues se demostró, ¿no? Con la enorme asistencia Que a veces pues los auditores no son suficientes para dar cabida a todos los presentes Pero, pues bueno, como se transmitió también en tiempo real en Guam Radio Que aunque tiene una potencia muy bajita cada uno de los transmisores Mucho más gente se pudo familiarizar con estos temas ¿Quería como éxito este foro que se está realizando tanto el día de hoy como el que va a pasar mañana? Bueno, dentro de lo que es la realización del foro Pues sí, lo vemos como un aspecto muy positivo Pero es tan solo un granito, como dicen, de arena Para la construcción de esta cultura De los derechos de las audiencias Que se debe de fomentar paulatinamente en nuestra sociedad Porque si no conocemos estos derechos Pues no podemos exigir su cumplimiento ¿Por qué la sociedad mexicana tendría que venir Ya sea por las transmisiones en radio O venir aquí a la UAM Xochimilco Para conocer acerca de la figura de la defensoria de las audiencias El periodismo y todo lo que nos ha mencionado en esta breve conversación? Porque desafortunadamente no es un tema que se esté abordando En los medios de comunicación como quisiéramos Es decir, las propias empresas concesionarias O instituciones del Estado que operan medios de comunicación Debiesen estar abordando frecuentemente los derechos de las audiencias Pero como es algo que a la larga les llega a ser Les llega a molestar, digo, salvo algunas excepciones Porque siempre la crítica, la queja, las observaciones, las sugerencias No los toman de una manera abierta los concesionarios Así es de que estos espacios universitarios Son el espacio propicio para abordarlos De ahí de que más universidades ojalá se sumaran a este esfuerzo Y más medios como ahora lo está haciendo UAM Radio Se sumaran también a este tipo de iniciativas De familiarizar a las audiencias con sus propios derechos Maestro Gabriel Zapata, en su calidad de ombudsman de Noticias MBS Déjenme preguntarle, al raíz de la salida de Carmen Aristegui Hasta la fecha, cómo ha sido su trabajo en el medio Si ha podido, hemos visto que ha infundido sus recomendaciones Aunque no se ven en la página de la empresa Pero, cómo ha sido ahorita su trabajo, ha sido ríspido, cómo lo ve Sí, por supuesto que no sólo a partir de lo de Carmen Sino también de un caso que llevamos Que fue el de invasión a vida privada El periodista Pedro Ferriz de Con Que se abordó ahí en Noticias MBS En los diferentes espacios Comenzó una relación un poco, en efecto, complicada Sigo yo teniendo acceso, obviamente, a los recursos De lo que es Noticias MBS Puedo seguir accediendo al personal Pero la comunicación no es muy fluida Hay que decirlo Y esto entreprece también el trabajo, finalmente La defensoría de las audiencias Porque hay que dar respuestas expeditas A los radioescuchas Que presentan alguna queja Algún comentario Pero, pero Tampoco lo fue antes, es decir Antes quizá había una comunicación mucho más fluida Pero de todas maneras siempre hay muchas resistencias A asumir las recomendaciones Y aceptar las quejas de los radioescuchas Y es No es solo un problema que tienen Noticias MBS Sino en general Los medios de comunicación en nuestro país La capacidad de autorregulatoria y de autocrítica Está en su mínima expresión Y hay que trabajar en ello Hay que seguir presionando también A partir de estas defensorías Para que ellos también vayan asimilando De que ya estamos en una nueva sociedad De que ya están en la ley y una serie de derechos Y de que ellos deben de asumir su responsabilidad social Frente a sus audiencias Frente a sus públicos Que finalmente a quienes se deben Y en consecuencia Darle el peso que se le debe dar Al defensor de las audiencias Y sí, sí ha sido una comunicación Sobre todo más difícil en los últimos meses Y ha costado más trabajo Procesar algunas de las quejas Maestro, yo le agradezco por estas palabras Que nos regala A quien también opinamos Nada más me gustaría que nos dijera A los chavos que nos ven Bueno, más que nada nos escuchan ahora Pues qué mensaje decirles Sobre que ellos tengan esa importancia De exigir sus derechos Para que se hagan notar Se hagan valer Bueno, no Pues yo celebro, por ejemplo Estas iniciativas que ustedes están llevando a cabo Este es un periodismo ciudadano Un periodismo hecho por jóvenes Para jóvenes Y de que Pues se familiaricen justo con estos derechos Porque ustedes son los impulsores del cambio No escuchábamos hace un momento A Carmen Aistegui Que Que uno de los Logros Del movimiento Hashtag Yo soy 132 Entre otras expresiones juveniles Que hemos visto en los últimos años Se han reflejado en iniciativas de ley Se han reflejado en toma de decisiones De política pública Y de que La mejor manera, decíamos Hace un momento Para ejercer los derechos Es conocerlos Acérquense a la ley federal De radio De radiodifusión y telecomunicaciones Nuestra nueva ley Que tiene una vigencia Ya desde hace un año Hay un apartado Relacionado con los contenidos Allí están enlistados Una serie de los De derechos de audiencias Pero también otras cosas Que hay que conocer Son 10 derechos Que reconoce la ley Son 9 En realidad Pero En un ejercicio que hizo La maestra Beatriz Solís De aquí de la UAM Xochimilco Encontró que son más de 30 y tantos Establecidos en la propia ley Y que todos ellos Los podemos ir conociendo Asumiendo Y defenderlos Cuando veamos algo Que consideramos Que es contrario a la ley En los contenidos De la radio y de la televisión Y presionemos Presionemos Ya van a venir los lineamientos Para la operación De las defensorías Y a partir de ahí Todas las estaciones De radio y televisión Deberán tener Defensores de audiencias Cuando eso ocurra Entonces Hay que ir a presionar Para que esos defensores Actúen ¿A qué se comprometen Los periodistas? ¿A qué se comprometen Las empresas de comunicación? Pues pongámoslo por escrito No puede venir una ley A decirnos Cómo hacer El ejercicio periodístico No se trataría Ni de broma De plantear Que se nos regulen Los contenidos De esa manera Pero sí es exigible Y deseable Que los periodistas Y las empresas De comunicación Se comprometan Ante la audiencia De lo que van a hacer En materia periodística Que sí Y que no Se vale En materia periodística Y para eso sirven Los elementos Que el mundo democrático Se ha dado Precisamente Para ejercer libertades Con responsabilidad Y con ética ¿A quién no le conviene Que los periodistas Ejercan libertades Con responsabilidad editorial? ¿Quién en este país Está incómodo O deseoso De que mejor No ocurran Este tipo de convenios Entre empresas De comunicación Y periodistas? ¿Quién quiere aniquilar No sólo A todo un equipo De periodistas Que estaba haciendo Su trabajo Con investigaciones Especiales Del ámbito Patrimonial Del presidente De la república Y sus entornos Más inmediatos Con la Casa Blanca Y otras propiedades ¿Quién no quiere Que se hable En México De historias Que quedan Interrumpidas En la investigación Como el caso Cuauhtémoc Gutiérrez De La Torre Este personaje De la capital Del país Que sigue ahí Pues al final de cuentas Ya no como presidente Un partido en el DF Pero finalmente Sigue ahí Sin responder Cabalmente Ante la justicia Por hechos Absolutamente Inaceptables Irreprobables ¿Quién no quiere Que se informe Abierta y críticamente De procesos electorales Como los que acabamos De vivir? ¿Por qué se elimina De la discusión Pública A quienes Han promovido Precisamente La discusión Crítica De qué clase O qué calidad De vida democrática Tenemos Si tenemos elecciones Como las del pasado Siete de junio Si se elimina Un espacio De discusión Crítica Que contribuiría Junto con Algunas otras voces A que la sociedad Mexicana Acceda A discutir Asuntos De esa importancia ¿Por qué se quita En vez de poner? ¿Por qué se cierran Espacios En vez de abrir? ¿Por qué no se respetan Las libertades En este país? ¿Y por qué no hay Suficiente Voz alta Para reclamar Que así Sucede? Todo eso Es lo que está aquí A partir de una decisión De Carácter autoritario De cambiar Reglas editoriales Del juego ¿En qué momento Se puede permitir Que Una empresa De comunicación Que es Concesionaria De un bien De la nación Diga A los periodistas Si quieren seguir Aténganse A estos nuevos Lineamientos Que sustituirán A los que tenían Durante seis años Vigente ¿Qué significa Para las audiencias Y desde luego Para los periodistas Que se les diga Una cosa así? Que se les presente Algo inaceptable Para poder continuar Bueno, desde luego Pues un Una afectación grave A nuestros derechos Si Así nomás Te cambio Las reglas Del juego Y te digo La libertad Editorial Que se ha ejercido Con un código De ética Con una figura Rital Y con una figura Muy importante Que es la de La defensoría De las audiencias Que encabeza De manera Muy digna Muy profesional Y muy efectiva Gabriel Sosa Plata En MBS Si Se cambian Esas reglas Del juego Si en lugar De libertad Editorial Y libertad De expresión Bajo Un paradigma Ético Periodístico Por un modelo Distinto Que no solo Lo pensaron Sino lo escribieron Y lo publicaron Esos lineamientos Editoriales Que pretendieron Imponer a los periodistas Conducen A la censura Previa Al control Editorial Y a las restricciones Editoriales De todo un equipo De trabajo En contra No solo De un contrato Vigente Sino en contra Del código De ética Vigente Y en contra De la ley Y ahí está El corazón De una decisión Que hemos tomado Para defender Esos derechos Que pretenden Ser atropellados Que están siendo Atropellados Cada día Que estamos Fuera del aire Cada minuto Que pasa Este grupo De periodistas Que salió Del aire De manera forzada Atropellando Sus derechos Amén Del incumplimiento De un contrato Es clarísimo Cada minuto Que pasa Se siguen Violentando Nuestros derechos Y eso Hay que Subrayarlo Y decírselo En voz alta También A la estructura Judicial Que está Resolviendo La censura Nunca viene Con la cara Descubierta La censura Hay que ponerle Un disfraz Y se puede Argumentar Tal o cual Cuestión Como se ha argumentado Una cosa Y otra Y otra Y varias Porque como no hay Nada Verdadero Que no sea la censura Pues entonces Un pretexto Tras otros Son los que se han presentado Sobre este caso En particular Pero la censura Es la censura Y claramente En este caso En específico No Hay manera De imaginar Que detrás De una Decisión Que Se presume Empresarial Hay Una fuerza Externa Que o los obligó O los presionó O les concedió Algo O todo junto Para tomar decisiones Que en términos Empresariales Son irracionales